Las lindas callecitas de San Marcos ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puta, mi bumper! ¡Ah! ¡Puta! ¡Chino mi bumper por la grandiosa puta! ¡Hijos de la gran puta! Tienen las calles hechas mierda Como que buscando un tesoro Están los miras sacando tierra donde quiera No encuentran el tesoro Pero ven que se están agitando los mantitos Y el pueblo que no dice nada Ojalá vuelvan a votar por esos cerotes ¡Ay, si yo amo San Marcos! ¡Era mi huevo! ¡Están bien hecho mierda! ¡Mira las calles! ¡Nada! ¡No, desarmando el carro! ¡Estoy para limpiarlo cuando toco cerote! ¡Mierda! ¡A ayudarse! ¡Era la puta de la mierda! ¡Aquí no sé cómo va a arrematar cuando toco el agrado! ¡Puta! ¡Mierda! ¡Aquí no sé cómo va a arrematar! 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 Gracias.